No, por un refil, hermano. Esas González son realmente impresentables, Messi. ¿No se podría levantar una especie de muro de la vergüenza? Lo peor de todo es que lograron ablandar el corazón de Francesca. Y por poco ella les da su patrimonio. Me va a dar un ataque. ¿Qué? Yo soy el que se podría morir si algo así pudiera ocurrir. Y sin mucho esfuerzo le salió un verso. No estoy de ánimo para tus tonterías, Pierre. Uy, Messi. Francesca ahora está bien. Está plena, completa, recién casada, renovada. Pero la culpa podría volver en cualquier momento. Y con los González al frente, no quiero ni pensar lo que podría ocurrir. Pero creo que ya sabe lo que debe hacer, Messi. Usted es el presidente de las nuevas lomas. Usted es el presidente de las씨 beastías. Ese es el presidente de la vacuna. Est tilt a Navylive. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Salud, salud! Quiero ser mi espectáculo, quiero ser medés, papá Quiero ser medés, que me carguen, que me carguen ¡Un toque, un toque, un toque, un toque! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Nos engañaron! ¡Nos dijeron que iban a construir un edificio inteligente! Soy el nuevo presidente de la Junta de Propietarios Y puedo dar fe de que según los estatutos Está prohibido hacer una construcción mamarrachenta Como esta en nuestro condominio Tienen que destruirla de inmediato y votar a esa gente Ronald, por favor Dudo mucho que estas personas tengan el asidero legal Que les permite y justifique su presencia en esta zona residencial ¡Que se vaya! 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 ¡Es ADEFESIAL maintaines! ¡Se vaya mucho cuidado con lo que le dicen aquí hermano! ¡No! ¡Ya! 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 ¿Te me caíste noni? Hace rato Es más, ya no te voy a llamar noni, nunca maya Te voy a castigar con el látigo de mi desprecio Señores, por favor Mantengamos un diálogo alturado Los propietarios aquí presentes Y el presidente de la asociación Afirman que se les aseguró que aquí se haría un edificio inteligente Está bien, pues No será un edificio, pero está lleno de gente inteligente Este condominio es para gente selecta ¡Mira, ¿sabes qué? ¡Cállate, narizón! ¡Silencio, defesión! Tranquilo, yo le brindo, mi señor Lucharo, me dirijo a ti Porque eres la única ecuánime de esta familia Ustedes saben que están infringiendo la ley ¿Qué? No tienen permiso para construir una cochinada Como esta en este lugar ¿Qué quieres decir con eso, Barbón? No se preocupe, don Gil Aquí tengo todos los papeles en regla Recién hechos en la sana ¡Ya quisiera, ya quisiera! Por favor Tienen los títulos de propiedad Todo esto está en regla Eso no puede ser, no puede quedarse ahí No, 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 no puede ser Eso no puede estar pasando Sí, sí, sí podemos Pero, bueno, si no tienen papeles No tienen nada ¡Tienen nada! ¡Nada! ¡Se se va! 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 ¡Silencio! Felizmente no les di los papeles originales ¡Se se va! ¡Se se va! Lo siento mucho, Francia Aquí Tú no tienes la culpa, Rona Vamos, por favor No se van a quedar aquí ¡No se van a quedar! ¡Se van a tener que ir! ¡A ver quién se va primero! ¡Eso chico! ¡Ya bueno, señores! Yo siento que despejen el área Además, la distinción No está permitida en esta zona No sé cómo lo hicieron Pero lo hicieron Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, doctor Motocross ¿Alguien dijo unas aguas? Por favor Bueno, creo que tenemos mucho que agradecerle a nuestros finalistas ¡El charito tiene razón! Este es otro milagro de mi nelicita La verdad, don Gil Es más un milagro De mi viejito Es verdad Está al lado de mi mamá Sí Junto con el ángel Gabriel Así es ¡Adiós! ¡Adiós!